Hola a todos, bienvenidos a la video reseña del día de hoy. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como Profeta Loco, y el libro que les vengo a reseñar hoy es Enseñando para cambiar vidas de Howard Hendricks. Enseñando para cambiar vidas es el libro que toda persona debe leer si desea enseñar algo. En este libro encontramos 7 principios básicos y fundamentales a la hora de transmitir una información. Enseñar algo no debe ser de cabeza a cabeza, de conocimiento a conocimiento. El autor hace énfasis fuertemente en que la enseñanza debe ser de corazón a corazón. Muchas veces los profesores nos han enseñado cosas que no estamos interesados en aprender. El autor nos explica aquí el modelo de enseñanza que revoluciona para cambiar vidas, que cambia la manera de pensar de los alumnos. No se trata de transmitir información y conocimiento, se trata de transformar vidas. Enseñar no es transmisión de información, es causar aprendizaje. El Dr. Hendricks nos hace una invitación a todos, si dejamos de aprender hoy, dejaremos de crecer mañana. En este libro encontramos las 7 leyes fundamentales para transformar vidas a través de lo que enseñemos. La ley del maestro, la ley de la educación, la ley de la actividad, la ley de la comunicación, la ley del corazón, la ley del estímulo, la ley de la preparación. Quiero compartirles un fragmento que se encuentra en la página 55. Enseñar es tanto una ciencia como un arte. Como una ciencia incluye leyes básicas, como un arte incluye conocer las excepciones a las leyes. El Dr. Hendricks nos invita a que como profesores, como maestros, motivemos a nuestros alumnos. A las personas que les enseñamos no se trata de llenarlas de un cúmulo de informaciones, estadísticas, números y datos científicos, no. Se trata de motivarlos, se trata de encontrar su motivación para así fortalecer ese estímulo mediante la motivación continua, de corazón a corazón. Este libro no solamente es de enseñanza ni de pedagogía, también es un libro de comunicación. Aquí entendemos que una buena enseñanza es la que uno vive, la que uno transmite mediante su ejemplo. Es una invitación desafiante a tratar de revolucionar la manera de cómo transmitimos conocimiento y cómo enseñamos a los demás a ser mejores personas. Enseñando para cambiar vidas de Howard Hendricks, un libro que toda persona debe leer. Mi recomendación de esta semana de Editorial Unilead. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video reseña. Cuídate mucho, chao.